Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. El Programa Regional de Emprendedorismo e Innovación e Ingeniería a través del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería invita a todos los docentes a participar en el curso de formación de formadores para emprendedores. El mismo se va a llevar a cabo en la sede central de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero durante la semana del 30 de septiembre. Para participar los interesados deben ser docentes de cualquier asignatura de una carrera de ingeniería con o sin experiencia en educación emprendedora. Se desarrolló el II Congreso Nacional de Promoción y Educación para la Salud organizado por carreras afines a la temática dictada en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Mediante un acto se dio apertura al encuentro en el cual se dictaron talleres y conferencias. Estoy invitado a coordinar un taller que se llama Esperanza y Alegremia. Esto significa que reflexionar y trabajar con la NBI, con las NBI con B corta. Necesidades básicas, necesidades vitales e indispensables. La salud popular de mujeres campesinas nos enseñaron que todo empieza con A. Las necesidades vitales e indispensables son el aire, el agua, el alimento saludable, el abrigo, el albergue, el amor entre relaciones. Así que todo empieza con A. Bueno, sobre estas A de la esperanza vamos a reflexionar, saber, recuperar, mi concepto es lo esencial en este momento de la humanidad, el sentido de pertenencia a la naturaleza. Porque la cultura dominante nos hace ver la naturaleza fuera de nosotros. Decimos los recursos naturales, está instalado ese término. Nosotros pensamos que la naturaleza somos nosotros también, que lo integramos y todo es vida. En el marco del II Congreso Nacional de Promoción y Educación para la Salud, la Escuela para la Innovación Educativa invita al taller de nutrición infantil, orientado a la problemática de la educación alimentaria en el contexto actual. La educación alimentaria, digamos que representa un gran desafío para los docentes, quienes tienen pocas herramientas para el aula. Además hay demasiados mitos, demasiados preconceptos o informaciones erróneas sin demasiado sustento científico que circula por las redes sociales acerca de los alimentos. Un poco que vamos a derribar esos mitos y vamos a mostrar algunos de los factores que están incidiendo en que se privilegie el placer en la alimentación por sobre la salud. Falta información, hace falta un poco de creatividad, un poco poder informarnos de cuál debería ser una selección correcta de alimentos para nutrirnos. Porque no siempre que nos alimentamos nos nutrimos e incorporamos lo que el organismo necesita para una vida saludable. Estudiantes de la UNCE ganaron un proyecto de voluntariado universitario mediante el cual propusieron un cronograma de actividades recreativas a realizarse durante ocho meses en el Centro Provincial de Salud Infantil. Se encuentran realizando una colecta solidaria y convocan a estudiantes a sumarse a la iniciativa. Somos un grupo de estudiantes de aquí de la universidad, distintas carreras de licenciatura en Sociología, de licenciatura en Enfermería, Ingeniería de Alimentos y Condador Público. Estamos haciendo ahora una campaña juntando algunos elementos que nos permitan hacer algunas actividades en el SEPSI y en el Hogar SEPSI. Son actividades recreativas, son distintos talleres, talleres de lectura y pintura, talleres de títeres y teatro, juegos didácticos y cine en el auditorio, en el salón auditorio del hospital. Son actividades que hemos presentado en la convocatoria de este año del voluntariado universitario del Ministerio de Educación de la Nación y nuestro proyecto es uno de los seleccionados. Aprovecho para invitar a los compañeros de la universidad que estén interesados en participar, pueden sumarse, contactándonos a nuestra página de Facebook o a nuestra dirección de correo electrónico. Quedó inaugurada la sede académico-administrativa de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, en un predio cercano a la sede central de la universidad. En el mismo se instalaron dos aulas, el Laboratorio de Antropología y las oficinas administrativas de la unidad académica. Hemos visto crecer a nuestra facultad día a día, con nuevas carreras y ofertas académicas de todo tipo, que buscan satisfacer las expectativas y requerimientos expresados por nuestra sociedad. No desconocemos que el espacio es un recurso escaso en las grandes instituciones, especialmente en las que, como la universidad, se ha hecho realidad la inclusión social y la matrícula se ha multiplicado. Este es un logro de la democracia que lo reafirmamos y no se negamos de él. Es nuestro deseo, por cierto, continuar multiplicando. Pero también sostenemos que la inclusión requiere ampliar lugares y reforzar e innovar el equipamiento para conseguir que nuestros objetivos educativos pedagógicos se cumplan adecuadamente. La UNCE será sede de la colecta de sangre que promueve el Centro Provincial de Sangre de la Provincia de Santiago del Estero en instituciones educativas. Los donantes voluntarios deberán presentarse el viernes 4 de octubre con los requisitos de tener entre 18 y 65 años, superar los 50 kilos de peso y poseer buenas condiciones de salud. La iniciativa corresponde a la estrategia de la cartera sanitaria en avanzada hacia un modelo de donación voluntaria y habitual para los ciudadanos de la provincia de Santiago del Estero. Donar sangre no implica riesgo de salud para los voluntarios. ¡Gracias!